¡Hola pasajeros! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola pasajeros! Soy Esther Martínez-San y hoy voy a explicarles cómo decir a-a-a-an. Usamos a-a cuando no hay una bobo en la primera letra de nuestro ejemplo. Por ejemplo, un supermercado, un avión y un café. Ahora, vamos a usar a-a-an, donde la primera letra de nuestro ejemplo es a-a-an, un ant, un apple, un astronaut, un árbol. ¡Oh, muy fácil! Muchas gracias por tu consejo, Dani. ¿Qué piensas? ¿Es eso? I find that it's very interesting and very, very easy to understand. Do you want to say something more? Yes, and you can put some examples of a-a-an-an in the commentary. Alright, very good. Now it's your turn. This is Dani's challenge. Use an event and think about new words that must be with a-a-an. Now it's your turn. Let's go. Bye. Bye. Bye.